El Taekwondo etimológicamente es tae patada con puño do camino. Si hablamos de filosofía, el Taekwondo sería el camino o el arte marcial en el cual utilizamos pies y manos para defensa y ataque. Pero para mí es una forma de vida, una forma de vida que nos ayuda a ser mejores personas. Beneficios físicos, beneficios psicológicos, pues una persona que hace Taekwondo, que puede ser desde los 4 años hasta los 90 o más años, vemos que le forma el carácter, le hace una persona más tranquila, tiene mejor estado físico, porque al ser de competencia tenemos que tener un buen estado físico. En lo psicológico nos vuelve más tranquilos, más estables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!